El Palacio de Viana Viana es una casa señorial que perteneció desde su construcción a finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX al señorío y posterior marquesado de Villaseca. Y a partir de esa fecha, hasta el año 1980, pasó a ser propiedad del marquesado de Viana. Desde 1980, fecha en que fue vendido el palacio por la tercera marquesa de Viana a la extinta caja provincial de ahorros de Córdoba, fue abierto al público en el año 81. El Palacio de Viana Aquí podemos encontrar doce patios y un jardín, que son símbolos de la cultura popular de Córdoba, y una casa vinculada, como he dicho, a diferentes familias nobles, en la que se puede ver a través de sus cinco siglos de historia la forma de vida de la nobleza. Descubriremos aquí, pues, desde el tipo de mobiliario que se utilizaba en esa época, el tipo de utensilios que había en la cocina, hasta, bueno, pues, hasta los cuartos de baño que son actuales, de las últimas reformas que se hicieron en la casa en los años 60. Sobre todo lo que se pretende aquí en Viana es llevarse una experiencia, pretendemos exponer aquí la experiencia, lo que se siente cuando se visita el Palacio, tanto sus patios como el interior. Gracias. Gracias. Gracias.